Hoy toca hablar de Nintendo 3DS, hacía bastante tiempo que no hablaba del sistema, un sistema que le tengo mucho cariño, que tengo una colección bastante avanzada aunque quiero incorporar ciertas exclusividades japonesas y de eso va un poco el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso por unos 15 títulos que bueno, en cuanto a distribución física, pues se quedaron como exclusivos de territorio nipón de Japón y bueno, un sistema que yo creo que por norma pues asociamos mucho al PAL, pero bueno, hay cosas interesantes en Japón yo creo que el ejemplo más claro de exclusividad japonesa en físico de 3DS allí, pues es sin duda juegos un poco de esta saga, de lo que es Sega 3D Classics aquí tenemos la distribución PAL, pero bueno, de un poco este concepto, estos par recopilatorios, Sega sacó 3, aquí en PAL solo tuvimos uno, que es este pero bueno, en Japón hubo 3 más, hubo 3 en total y además hubo diferentes distribuciones en formato físico, que ahora estaréis viendo y bueno, creo que es el mayor ejemplo un poco de exclusividad interesante japonesa de 3DS pero como digo, hay muchas más, hay muchas más y de eso va un poco el vídeo de hoy, así que... ¡Let's go! Y empezamos con un título muy interesante, Gon Baku 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 Adventure un juego de plataformas lanzado para 3DS y como digo, exclusivo de Japón basado en el popular manga y anime Gon, y también quiero dejar la mención, la referencia al título exclusivo de Super Famicom con el mismo nombre, una auténtica joya en el título los jugadores controlan a Gon, este simpático personaje, quien deberá superar obstáculos, resolver acertijos y enfrentarse enemigos en su camino la jugabilidad, al margen de ser un plataforma, se centra sobre todo en la recolección de objetos y la interacción con el entorno y bueno, hacen de esto una experiencia bastante divertida y dinámica, a nivel visual es muy colorido, muy atractivo y sobre todo captura la esencia del mundo de Gon en las mil maravillas y bueno, si os gustan los juegos de plataformas con un toque de aventura y con un estilo artístico, pues bastante chulo Gon Baku 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 Adventure es una opción muy recomendable primer exclusivo japonés de 3DS de este vídeo Seguiríamos con Hakobo y Hakosume Box, otra pequeña gran joyita, en este caso un título que combina elementos de puzle y plataformas, plataformas y puzles y bueno, en el título los jugadores asumen el papel de un pequeño personaje que deberá resolver diversos desafíos y acertijos mientras navega a través de niveles llenos de obstáculos el objetivo principal es recolectar cajas, utilizadas de una manera pues bastante estratégica para avanzar en el juego, en los niveles propuestos la mecánica es bastante entretenida y ofrece una experiencia única, creo que aquí es la clave y bueno, ideal un poco para los que les gustan los plataformas, pero sobre todo los títulos que requieren un pensamiento lógico creativo los famosos puzles que también se integran en muchos juegos, como es el caso y bueno, también comentaros que de este título pues también existe una edición tipo coleccionista que incluye un amiibo un amiibo pues bastante cotizado, bastante buscado y la edición muy muy chula otro exclusivo más japonés de 3DS, Hakoboy, Hakosume, Vox vamos con un título de corte shoot'em up, un género que no abunda en exceso en el sistema pero para eso está Japón en sus exclusividades, como es el caso Karouz The Beast of Red End un juego de disparos 2D desarrollado por la compañía Milestone originalmente se lanzó para arcade, pero bueno, luego se adaptó este juego a 3DS ofreciendo una experiencia de juego muy intensa, muy dinámica y muy emocionante en Karouz los jugadores controlan un personaje que vuelve en una nave y se enfrenta a hordas de enemigos en diferentes niveles el juego destaca por un estilo visual muy atractivo, una cualidad muy rápida, muy directa, muy frenética y donde evidentemente los reflejos y la precisión son clave para sobrevivir pues a todos los ataques enemigos y a los diferentes jefes finales además la música y los efectos de sonido contribuyen a crear una atmósfera muy muy guapa la verdad que es una pequeña gran joyita, sobre todo de un género como digo que no abunda en exceso y aquí lo tenéis, Karouz, The Beast, Of Re, Eden y relacionado con el género de su tema, tenemos un título exclusivo de Japón desarrollado por el mismísimo creador Dikaruga, Toshihiro Nagoshi, me refiero a Kokuga bueno, un juego que se centra en el control de un tanque que debe enfrentarse a la edad de enemigos en un entorno de desplazamiento vertical una de las características más interesantes de su sistema de combate que permite a los jugadores intercambiar entre diferentes tipos de munición pues para adaptarse un poco a las situaciones planteadas que presenta el juego además el juego incluye un modo multijugador, lo que bueno, añade pues una capa más a nivel competitivo cooperativo a nivel visual es bastante diferente, con gráficos 2D que evocan un aire retro y la jugabilidad se centra en la precisión y la estrategia lo que lo hace atractivo para los fanáticos de los juegos de acción bueno, si os gustan los desafíos, si sois fans de leyendas como Ikaruga pues aquí tenéis Kokuga, un interesantísimo exclusivo japonés de 3DS volvemos al género plataformero con Ninja Yayamaru-kun, Sakura Hain, Tukaryu no Himitsu Telita con el nombre bueno, forma parte de la serie Ninja Yayamaru-kun que tiene una historia pues muy dilatada, muy histórica en el mundo de los videojuegos comenzando en la década de los 80 bueno, en este caso, en este juego, en este título, los jugadores asumen el papel de Yayamaru un ninja que debe embarcarse en una aventura para rescatar a la princesa Sakura el juego combina elementos de acción y plataformas estilo visual muy muy guapo y con ese toque retro que tanto nos gusta una jugabilidad bastante accesible, lo que es ideal tanto para jugadores pues no tan hardcore como hardcore y bueno, sobre todo pues un título interesante para los fanáticos de la serie de la saga y sobre todo también para los amantes de los buenos plataformas así que interesante este título exclusivo de Japón Ninja Yayamaru-kun turno de Pokémon con un título evidentemente exclusivo de territorio nipón Pokémon Tretalab for Nintendo 3DS un título que se centra en el sistema de juego Pokémon Tretalab que es un sistema arcade donde los jugadores pueden capturar Pokémon utilizando fichas especiales llamadas Tretalab bueno, aquí también los jugadores pueden escanear sus fichas en la consola para desbloquear Pokémon y participar en diversas actividades y minijuegos el juego permite a los jugadores crear su propio equipo de Pokémon y enfrentarse a otros en combates también incluye un modo laboratorio donde puedes experimentar y aprender más sobre los Pokémon que has capturado bueno, un juego bastante accesible, bastante divertido evidentemente muy enfocado en este caso para los fanáticos de Pokémon que es un fandom inmenso, gigantesco y me parecía curioso e interesante mencionarlo aquí un Pokémon exclusivo de Japón Pokémon Tretalab volvemos al género plataformero con una joyaza Sayonara Umihara Kawase un título que salió en 3DS solo en Japón en 2014 una especie de continuación de la Sara Umihara Kawase que bueno, se originó en los años 90 y bueno, en el juego encontramos una joven llamada Kawase que utiliza un pez como gancho para navegar a través de diferentes niveles y unos obstáculos enemigos en esta saga, en este juego, pero sobre todo en esta saga yo destacaría su excelso diseño de niveles el juego también destaca por una jugabilidad bastante única que combina plataformas tradicionales con mecánicas de física la protagonista, como os decía, puede lanzar su gancho para balancearse moverse por el entorno lo que le da un toque así estratégico y de habilidad al juego y bueno, sobre todo, pues también los diseños están fomentan mucho lo que es la exploración, resolución de pulle la verdad que es un juego muy completo dentro de lo que sería el género plataformas pero van mucho más allá, a nivel artístico pues también un estilo bastante particular una banda sonora que encaja muy bien con la propuesta planteada un título con muy buena crítica, una saga pues con cierto renombre y en este caso súper interesante esta exclusividad japonesa para 3DS Sayonara, Umihara, Kawase vamos con un juego con un spin-off de la saga Dragon Quest icónica donde las hay en lo que es Japón a nivel mundial también, pero sobre todo en Japón Dragon Quest en territorio nipón es religión y bueno, en este caso es un spin-off de la franquicia The A3 theme de hecho aquí en la distribución PAL tuvimos dos títulos de esta saga pero de Final Fantasy pues aquí os vengo a hablar de The A3 theme Dragon Quest un juego de ritmo rítmico desarrollado para 3DS exclusivo de Japón que fuera parte de esta serie y bueno, básicamente combina elementos de juegos de rol en este caso Dragon Quest con mecánicas de juego tipo rítmico y bueno, en el título pues los jugadores evidentemente podrán disfrutar de la música icónica de una banda sonora increíble como es de la serie Dragon Quest bueno, mientras participan en batallas rítmicas y exploran diferentes escenarios y bueno, me ha parecido interesante porque Dragon Quest como digo, en Japón es religión son juegos rítmicos muy interesantes aquí en PAL tuvimos los dos de lo que es la serie Final Fantasy pero el de Dragon Quest se quedó exclusivo de allí The A3 theme Dragon Quest ahora vamos a abordar una saga en concreto y todos los juegos de dicha saga que salieron en 3DS y de hecho los tres que hubo fueron exclusivos de Japón me refiero a la franquicia Puyo Puyo una franquicia icónica donde las haya y tenemos como digo, tres títulos Puyo Puyo 20 Anniversary como su nombre indica pues para celebrar, para conmemorar el 20 aniversario de la saga incluye una variedad de modos de juego bastante amplia personajes clásicos y nuevos y una jugabilidad que combina pues la mecánica tradicional de Puyo Puyo con nuevos elementos tres años después, en 2014 tuvimos Puyo Puyo Tetris que básicamente pues es un juego que combina la jugabilidad de Puyo Puyo con el clásico Tetris los jugadores pueden alternar entre los dos juegos y bueno, al final está muy interesante a mi esto es una auténtica joya y un juego atemporal y sobre todo muy muy divertido y bueno, el último juego que salió en el sistema fue en 2016 Puyo Puyo Chronicle y bueno, en este juego los jugadores pueden disfrutar de una historia más profunda y un sistema RPG que permite personalizar a los personajes además evidentemente de los clásicos combates de Puyo Puyo pues hay nuevos modos y nuevos desafíos interesante y un buen repaso a una saga icónica y en este caso tres juegos de 3DS exclusivos de Japón Puyo Puyo como saga Puyo Puyo 20 Anniversary Puyo Puyo Tetris y Puyo Puyo Chronicle y hablando de sagas y también sagas muy arraigadas a lo que es Japón pues tenemos la franquicia Kunio-kun y aquí tenemos en el sistema cinco títulos pero solamente tres fueron exclusivos de Japón y los otros dos salieron en Japón y en Estados Unidos pero nunca en Región PAL vamos a hacer un repaso por estos títulos y empezamos con Neketsu Kouha Kunio-kun Special en este caso sí que es exclusivo de Japón juego de acción y lucha que forma parte pues como sabéis de la popular serie Kunio-kun lanzado para 3DS y bueno en este caso estamos hablando de una versión remasterizada de un clásico de los años 90 los jugadores controlan a Kunio y sus amigos mientras se enfrentan a diversos enemigos en un entorno urbano el juego destaca por ese estilo pues tan retro que tanto nos gusta una jugaría divertida y un humor muy característico es una de sus grandes señas bueno además incluye modos de juego tanto en solitario como en multijugador y bueno la verdad que es un título muy completo y si os gusta Kunio-kun creo que es obligatorio Neketsu Kouha Kunio-kun especial seguiríamos con Downtown Neketsu Jideigeki también en este caso exclusivo de Japón y bueno también juego de acción y aventura que forma parte pues de la serie Kunio-kun ambientada en el Japón feudal los jugadores controlan a Kunio y sus amigos mientras luchan contra enemigos y completan misiones en un mundo lleno de humor y referencias culturales el juego con mil elementos de combate con una narrativa muy divertida y bueno ofrece tanto modos para un jugador como multijugador una experiencia muy entretenida que mezcla la acción clásica con un toque histórico y bueno sobre todo ideal para los fans de la serie Downtown Neketsu Jideigeki y el tercer y último exclusivo japonés de Kunio-kun para 3DS en Japón pues es Kunio-kun Neketsu Complete Famicom Compilation un par recopilatorio que reúne varios juegos clásicos de la serie Kunio-kun que se originó inicialmente en lo que fue Famicom bueno este pack incluye posítulos tan icónicos como Neketsu Koja Kunio-kun Neketsu Soccer bueno es una excelente manera de revivir estos clásicos y experimentar un poco la evolución de la serie en un solo paquete en un solo pack recopilatorio a mi me encantan los packs recopilatorios y más si es de Kunio-kun así que me parece super interesante y una joya que tenéis que tener si o si a lo poco que os guste la saga y esos juegos clásicos en vuestra colección Kunio-kun salieron en territorio americano pero nunca en distribución PAL en primer lugar River City Tokyo Rumble y por último River City Rival Showdown con estos dos juegos más otros tres tenemos los cinco títulos de la saga franquicia Kunio-kun en 3DS y ya que hemos abierto el melón de juegos que salieron en Japón y Estados Unidos pero no en PAL pues quiero dejar otras breves menciones títulos o packs como Azure Striker Gumball Striker Pack bueno un pack recopilatorio que incluyen los dos primeros juegos de la serie Azure Striker Gumball para 3DS aquí tenemos el primero Azure Striker Gumball Azure Striker Gumball 2 la verdad que un pack súper interesante también lo tenéis en Switch pero bueno en este caso el de 3DS nunca llegó en territorio PAL nunca llegó a Europa se quedó en Estados Unidos y en Japón a tenerlo en cuenta Azure Striker Gumball Striker Pack o que me decís de Mega Man Legacy Collection para 3DS este famoso pack recopilatorio que también tenemos en Switch pero en 3DS nunca llegó a Europa se quedó en Estados Unidos y en Japón y bueno básicamente es un pack que incluye los Mega Man clásicos del 1 al 6 los que originalmente se lanzaron en lo que fue NES barra Famicom Mega Man Legacy Collection y otro juego que tuvimos en la mala suerte de Nero Civil en Europa no tuvo distribución PAL fue Nano Assault sí que salió en Estados Unidos y en Japón bueno un juego pues de disparos 2D desarrollado por Shin en multimedia y bueno en este juego lo jugaré contra una pequeña nave llamada Nano que se adentra en el interior de células para combatir virus y otros enemigos microscópicos el juego la verdad que destaca mucho por su estilo visual que la verdad que es muy vibrante con gráficos 3D y bueno aprovecha muy bien las capacidades de la consola cada nivel está diseñado como un entorno celular único lleno de acción rápida y frenética y mucho desafío además incluye varios modos de juego modo historia modo supervivencia para conseguir mejores puntuaciones y también le saca bastante partido pues a lo que es una de las características innatas del sistema el uso del efecto 3D en lo que es 3DS que bueno en este caso pues realmente mejora la experiencia visual eso sí si no os mareáis muchos y hace que el juego sea más inmersivo y bueno un título super interesante de un género que no abunda mucho como decía y en este caso pues Nano Assault no llegó en Europa no llegó a Europa pero sí que salió en Estados Unidos y en Japón Nano Assault y para terminar este vídeo con un toque más a nivel coleccionista pues os quiero destacar 3 packs duales 3 bundles que incluían 2 juegos cada uno que bueno que su distribución fue exclusiva de Japón los juegos son muy reconocidos no requieren presentación pero bueno son muy interesantes a nivel de pack dual por ejemplo un primer pack incluye Animal Crossing y Tomadochi Life otro pack que es el que a mí más me interesa pues incluye Zelda Ocarina of Time y Fire Emblem y luego hay un pack dual pues que incluye Resident Evil Revelations y Resident Evil Mercenaries bueno aquí 3 curiosidades a nivel de distribución en físico en estos packs duales que como digo fueron exclusivos de Japón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!